Voy a tener ahora participación en la plenaria de Morena, que es mi partido. Voy a informarles qué es lo que estamos haciendo, en qué consiste la diplomacia de la Cuarta Transformación, cuáles son los objetivos que hemos logrado, el más reciente, pues la cumbre que sostuvimos con los líderes de América del Norte, y otros avances como el plan de acción que tenemos con nuestras comunidades en Estados Unidos, que nos instruyó el presidente del programa 2022-2024, ya hoy dimos a conocer una de las acciones que más les preocupan a ellas y a ellos, que tiene que ver con la aceptación en el sistema bancario de pasaportes y matrículas consulares, porque no podían hacer trámites en el sistema financiero, imagínense lo grave de este asunto. Treinta y tres años pidiéndolo, hoy se firmó el convenio con Banco de México, lo tenemos para México. Igualmente el aumento, el incremento en los programas de permisos humanitarios de Estados Unidos, en los programas que tienen que ver con las visas de trabajo en Estados Unidos, lo que estamos haciendo para inversión, que nos pidió el presidente que trajéramos inversión a México, pues nada más y nada menos el día viernes va a haber el señor presidente de San Luis Potosí, va a haber un anuncio muy importante del BMW, tenemos 400 empresas hoy en lista que vienen a México, imagínense 400 empresas, súper trabajo atribuible a nuestro presidente, al prestigio que tiene México. Si México no tuviera prestigio, si no tuviera fuerza, pues no tendría su moneda la fuerza que tiene hoy, no sería una moneda global. En todo el tiempo que yo llevo de vida, y desde que empecé a trabajar, es la primera vez que veo en un gobierno que se recupera el peso frente al dólar. Siempre nos hemos devaluado, ahora nos estamos revaluando, como todo el país. Eso hay que reconocerlo. Entonces, vienen esas inversiones, nuestra moneda va muy bien, y eso se traduce en qué? Pues en que nosotros tengamos mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que quiere el presidente López Obrador? Bueno, de todo eso voy a hablar el día de hoy, y de la política exterior feminista de México. Somos de los países que más defiende la igualdad de género en el mundo. Hubo una batalla muy grande ahora en el G20. ¿Dirán ustedes por qué es importante esa batalla? Bueno, porque había un grupo de países que querían, no me lo van a creer, que quitáramos toda referencia a género en la declaración del G20, que es uno de los principales grupos en el mundo multilaterales. Fue una gran batalla que dio México, porque por ningún motivo vamos a permitir que quiten ese objetivo, que es un objetivo central de toda la política exterior de México, que haya igualdad de género, porque es la manera de que las sociedades sean igualitarias, sean justas. Bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy. También les voy a informar los avances de Centroamérica, del programa Sembrando Vida, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estamos iniciando en California también nuestro programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Estamos por inaugurar nuevas oficinas de relaciones exteriores en varias de las ciudades de México, particularmente en Cancún. Vamos a estar muy pronto iniciando labores de la nueva oficina, aquí en la delegación de Iztapalapa, y en otros estados de la República, porque también nos pidió el presidente que mejore el servicio. Bueno, de todo eso les voy a informar ahora, y sobre todo decirles que hay un visible reconocimiento al gobierno de México en todo el mundo. La participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU fue muy meritoria, subrayo muy meritoria, porque somos de los pocos países que podemos hablar con todos, quienes sean. En todos los conflictos México puede ir de un lugar a otro, decir, oigan, hay que ponernos de acuerdo. Eso no existía, hoy existe. Entonces, todo eso se los voy a informar ahorita. Gracias por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 ¿Se siente fuerte, tiene confiado en sus aspiraciones para la candidatura de Morena, el respaldo que siente en el interior del momento, y por supuesto el método de selección? Tenemos muchas amigas y amigos en el interior del grupo parlamentario, diputados, diputados. Nos va muy bien. Pues llevo, hace ratito me preguntaban, les decía yo, yo llevo con Andrés Manuel desde antes que existiera Morena. Pues ahora con más razón, seguimos juntos. Entonces, imagínate, 25 años, 25 años ya es una vida. Método de selección, es el que se ha dicho, es una encuesta. Se respete la encuesta, que sea abierta, que sea transparente. ¿Por qué no? Claro que tiene que ser así. Y estamos muy, pero muy re que te confiados. Buenas tardes, Marcelo. Acá. Acá de este lado está el... Es cariño. Canciller. ¿Qué dices, padre María Chesia Juárez? Marcelo, pregúntate, ¿cuál es tu sentimiento al ver esta, no voy a decir cargada porque no quiero, este apoyo que se está dando a tu figura? Compromiso, entusiasmo, porque somos alegres, somos entusiastas, siempre lo hemos sido y ahora también. Somos gente que toma decisiones, que hemos militado muchos años. Hemos luchado por causas comunes, digo, 25 años, ¿te imaginas? Es una vida. Entonces, a mí me da mucho gusto venirles a ver. Me encanta venirles a ver. Es más, les agradezco que me inviten, porque pues no es lo mismo estar en la ONU, que nada más estás tú, que estar en tu grupo parlamentario. Y también pregúntate sobre, ahora estamos viendo que ya hay un carnalito, ¿no están retando al INE? Ya me regalaron uno, ahorita. Levanten tu carnalito, levanten uno. Es para mi bocho. Pero no es un reto al INE que ha prohibido que se use la figura del amlito en actos de procedimiento. Yo no creo que estén prohibidos estos, cualquiera se puede hacer uno, ¿no? Y gracias que me lo regalaron. Pero ni modo que prohíban este. Y también preguntó. O sea, me tiró aguas porque eso está prohibido. También pregúntate en el tema ya de la relación México-Estados Unidos. A mí me llama mucho la atención esto que presentaban hace unos días del turismo digital, que mucha gente, jóvenes sobre todo de Estados Unidos, están viniendo a México a trabajar desde aquí, a control remoto, pero se están asentando en la península de Yucatán. Y hay inconformidades porque dice que se está encareciendo todo. ¿Cómo le van a hacer para controlar esto? Bueno, tenemos ya en este momento miles de nómadas digitales. El nómada digital, ¿qué quiere decir? Son personas que cuando fue el cierre en Estados Unidos, cerraron todas las actividades, vieron que en México podían tener movimiento. Entonces vinieron a México a empezar a trabajar aquí. Desde aquí trabajaban, hacían Zoom, etc. Y encontraron que tanto la Ciudad de México como Mérida y otras ciudades, Guadalajara también lo tiene, supongo yo que lo vamos a tener en otras ciudades, se puede vivir muy bien, contrario a lo que se dice, se puede vivir muy bien, pues con los ingresos que tienen les alcanza a cosas que ya no les alcanza. Entonces ya no se quieren mover. Porque el riesgo de venir a México es que siempre te quieres quedar. Entonces, esas personas les estamos facilitando la vida. No espero yo que sean millones, no estamos pensando en eso, pero sí pueden llegar a ser algunos miles. Ahora te recuerdo que en México hay un millón de personas con ciudadanía norteamericana. Un millón. Somos el principal país del mundo fuera de Estados Unidos, al cual van los norteamericanos para vivir. Entonces tenemos ya cerca de un millón y esperamos que tengamos algunos miles de estas personas. ¿Qué van a traer a México? Beneficios. Porque nosotros no nos podemos oponer a la migración cuando toda la vida hemos estado en favor de la migración. Entonces, ¿qué traen? Beneficios, conocimientos, actividad, nuevas ideas. Y son gente que nos gusta que estén en México, somos hospitalarios. Lo vamos a seguir siendo. Yo lo veo bien, creo que el pueblo de México lo va a ver con simpatía. Que anden por aquí. Canciller, Canciller, 11 millones que viven en Estados Unidos, que estamos exigiendo, que hemos insistido, para que le reconozcan sus plenos derechos. ¿Quién se opone? Pues primordialmente buena parte del Partido Republicano que hoy tiene la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces nosotros no podemos más que seguir insistiendo, pero no podemos nosotros determinar las decisiones de su Congreso porque de ellos tampoco les vamos a permitir que determinen lo que nuestro Congreso diga. Aquí somos libres y soberanos. Nos gustaría mucho y es legítimo esa causa y México en todo lo que pueda lo va a apoyar. Por ejemplo, déjame darte un dato específico. Este año y el año de aquí al 24, vamos por indicaciones del presidente a facilitar que un millón 250 mil mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos tengan acceso a su ciudadanía plena en Estados Unidos. Un millón 250 mil. De esos 11, quítale ya ese millón 200, porque ya empezamos a trabajar, ya estamos en eso. Justamente de esto, canciller, quisiera preguntarle a Carlos Guzmán de Ava Noticias Veracruz. Justamente de ese tema, el presidente López Obrador, después de la gestión que usted hizo para que viniera el presidente Biden para esta cumbre que se tuvo... Y vino a la IFA y no me dijiste nada. Bueno, vino a la IFA. Bueno, también ese tema de la IFA. Justamente este tema se convino, según dijo el presidente López Obrador, de que lo antes posible se tenía que hacer los trámites para que este millón 250 mil... Millón 250 mil es lo que ya tenemos acordado. ¿Para cuándo serían estas fechas? ¿Ya hay alguna fecha? Ya ahorita, ya vamos a empezar. Están distribuidos en 25 ciudades de los Estados Unidos. Son un millón 250 mil. Ya los tenemos ubicados. Coordinador de este proyecto en Estados Unidos, el embajador Esteban Monsuma, con apoyo de todas las y los cónsules, y aquí en México, el jefe de Unidad América del Norte, Roberto Velasco. ¿A partir de qué mes podrían ya verse esas primeras regularizaciones? Sí, al mes que entra. Y finalmente, en el tema político, en esta plenaria se ha hecho el llamado unánime a la unidad. Es preguntarle, consultarle, si usted está de acuerdo con este llamado unánime a la unidad, y también la confianza que vemos que hay muchos diputados que lo apoyan. ¿Tiene la confianza completa de que pudiese ser usted el abanderado de Morena al 24? Gracias. Mira, nosotros siempre hemos abogado, luchado y actuado por la cohesión y la unidad. Solo te recuerdo la encuesta de 2011, cuando Andrés y yo competimos en una encuesta. La diferencia era 1.6. Otro hubiera dicho, no, es que es margen de error. Vámonos a segunda vuelta, ya sabes, la de siempre, ¿no? Y yo le dije, Andrés, ¿sabes qué? Tú y yo quedamos con el que ganara, y aunque sea 1, o 1.6, o 1.5, tú eres el candidato y tienes mi apoyo. Yo lo he mostrado en los hechos. La unidad es eso. Que haya cohesión. Siempre he actuado así yo. Ahí está, la palabra palmaria. Y lo mismo será para adelante. Ahora, ¿qué es lo que pedimos? Pues nada más lo mismo que pide cualquier militante Morena, pues respeten los acuerdos, que la encuesta se lleve bien a cabo, etcétera. ¿Piso cuál es? Sí, no, y que la encuesta esté bien hecha, que la gente pueda participar, en fin. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, soy optimista. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, secretario. Gracias. ¡Para la encuesta! ¡Marselo, la respuesta! Sí, para la encuesta, ¿no? ¡Marselo! ¡Marselo! ¡Marselo!